bien señores ustedes me pidieron como tener abdominales como el negrito y puede marcar rápido ahorita le paso el tutorial señores alisten si bien señores comparto con ustedes el material que realmente uso para trabajar abdominales una rueda ese aparato es para trabajar flexiones igual puede trabajar en el piso si gusten y una cuerda bueno eso es apoyo para poder acomodar sobre en el piso para no lastimarse así que vamos y empezaremos con flexiones para marcar rápido generalmente es hacer más repeticiones ahí para poder matar rápido empezaremos con flexiones flexiones pecho hacia arriba los que son flexiones puede hacer 15 o 20 con repeticiones de 4 o 5 dependiendo termina de hacer flexiones pasa con la rueda eso sí que los pies tienen que estén en el piso hasta 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 dónde puede llegar igual esto 15 o 20 si puedes y cuando termina pasar en lo que es la fuerza igual todo es con repeticiones mejor si sea una rutina la fuerza sacando igual por lo menos unos 30 segundos hay mucha variedad de ejercicio que le puedo enseñar ahorita pero ustedes no van a entender entonces yo les voy a hacer lo que me acuerdo lo que tienen que hacer por eso y lo que están haciendo en mi cuenta la página personal que tengo en Facebook y YouTube para ver todas las rutinas que ya hemos podido hacer y ahí seguramente van a tener rutinas propias dependiendo del ejercicio que ustedes necesitan hay un montón generalmente alguno quiere ir al gimnasio cierto en el gimnasio ahí tiene compañía tiene amigos pero si no te gusta ir al gimnasio solito en casa con el trabajar esa rutina y te aseguro que vas a tener resultados así como el negrito bendiciones así que señores les dejo este pequeño tutorial porque muchos de mis seguidores me preguntaron he visto el tutorial para poder marcar abdominales ahí está bendiciones y disfruten siempre los videos en mi canal youtube te voy a enseñar como encontrar y en mi página en el face bendiciones para todos